Vamos de una vez al refugio que tiene Rita donde planea sus maldades. ¿Es lejos? Tampoco es tanto. Cerca del río. Pero tranquilo, que ese sitio no lo conoce nadie. Por eso estoy seguro que por allá no estás bien, Rita. No, no, no. Mi querida Rita, este video ya es mío. Lo voy a tomar como pago por toda la mierda que me ha hecho comer. Lice, espérate. Espérate nada. Esta vieja es un peligro. Esta vieja es una rata vendida a todo el mundo. Tiene mucha información, hay que matarla. Como otro que conozco. ¡A mí no me compare! Que yo sé quién soy yo, yo soy un criollito. ¿Y usted qué es? ¿Usted es latina o es gringa? Usted no tiene ni la más puta idea que es. Pero tomó una decisión, Rita. Usted decidió jugar a ser gringa. Y venir a Colombia a matar gente, taparse de plata. ¡Para el... Tranquilo, Liso, tranquilo. Tranquilo, baja eso. Baja eso, Liso. Baja eso. Ya, ya, ya. Tranquilo. Mira. Tranquilo. Hablemos primero. Mira. 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 No puedes matarla. Es un agente de la DEA. ¿Y qué es que no le entran las balas? Yo no me voy a comprar un problema con la DEA. Yo estoy fuera del radar y así quiero seguir. ¿Fuera del radar? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta que maten a Manuel Abadía y lo agarren? ¿Usted es el siguiente? ¿La policía le va a caer encima? Veremos. Estas fotos de los Abadía con el presidente Valenoro y las voy a utilizar para negociar con el gobierno. Ese video es mío. No me jodas más, Liso. Yo vine porque me dijiste que aquí estaba Manuel Abadía y no está. No, aquí estaba y se la pasa con esta malparida todo el tiempo. Pero yo estoy seguro que en este computador hay direcciones, las fincas donde se la pasa. Entonces lo importante es el computador, no la vieja. Mi señora, esto ya no es suyo ni es del Liso. No importa, tengo copia de todo. Bien, que las goce, porque esta copiecita es mía. No me mire así. Acabo de salvarle la vida, no sea malagradecida. Gracias.